El nuevo DS9 es la elegancia personificada en una berlina. La generación 2020 cuenta con una silueta más imponente gracias a sus 4,93 metros de largo, 1,85 de ancho y a sus grandes ruedas de 690 milímetros. Su distancia entre ejes es mayor y los pasajeros de las plazas traseras cuentan ahora con más espacio. Esta berlina de tres cuerpos luce un frontal expresivo en el que destaca la nueva calandra y el capó con guilloche, característica interior de la firma Premium que aparece ahora por primera vez en el exterior. Como guiño al tiburón de 1955, el nuevo DS9 homenajea a sus conos en las extremidades del techo. Unos emblemas de la legendaria berlina que se rediseñan para albergar unas inéditas luces de posición laterales. Los tiradores de las puertas son escamoteables. En la zaga, las luces ofrecen efecto de escama y muestran unas marcadas líneas laterales que rinden homenaje a los elementos de diseño de los grandes carroceros franceses de los años 30. El refinamiento del interior es otro de sus puntos fuertes. El salpicadero está completamente revestido de cuero napa y la tapicería de los asientos tipo correa de reloj acompaña el cuidado que se da a cada detalle. Otros elementos que llaman la atención son los detalles en cristal, el alcántara que cubre todo el techo y los parasoles y las empuñaduras forradas en cuero. La suspensión pilotada, la conducción semiautónoma, el asistente activo de aparcamiento, la visión nocturna o la monitorización de la atención del conductor son algunas de sus tecnologías de seguridad y asistencia a la conducción más punteras. Inicialmente, el nuevo DS9 llegará al mercado con una motorización híbrida recargable, compuesta por un motor turbo gasolina y otro eléctrico que en total suman 225 caballos. Este propulsor es capaz de recorrer entre 40 y 50 kilómetros en modo cero emisiones. La caja de cambios es automática y de 8 velocidades.